Ya que estamos hablando de las redes sociales e internet, nos vamos a contar de un proyecto que nació en quinto año de liceo. Un profesor de sociología se le ocurrió que sus alumnos crearan Twitter. Les invitó a todos a crearse Twitter dentro de esa materia y les propuso distintos proyectos. Uno de ellos es Efecto Mariposa. ¿Les parece si lo conocemos y después conversamos? Vale. Gracias por recibirnos. Vamos a tratar de explicar lo más resumido que podamos qué es el proyecto en el que están trabajando acá y cómo funciona. Bien, el proyecto este se enmarca dentro de una materia que es sociología y lo que pretende es acercar la parte teórica de la materia a llevar a la práctica. Es decir, que ellos no solo lean lo que es la sociología, yo qué sé, la cultura, la estratificación social, sino que lo puedan ver mediante la práctica y que se involucren de manera activa en esos mismos temas. ¿A través de las redes? A través de las redes, que es una cosa que para ellos es motivante porque es el mundo de ellos, aunque muchos no usaban Twitter, pero sí, ellos son cosas que están más acostumbrados. ¿Cómo funciona? ¿Cómo se dividen? ¿Cómo se lleva adelante? Cada materia plantea un proyecto, en este caso el de sociología, y se divide el grupo en equipos de tres o cuatro personas. Y en este caso lo que tenían que hacer es crear una cuenta de Twitter y participar activamente. Es decir, comentar noticias, contestarle a políticos, a personas de interés en general, que participaran activamente y que vieran, de forma responsable siempre, que vieran que ellos son capaces de interactuar con el mundo, de hacer cosas por la sociedad, de dar su opinión fundamentada, obviamente. O sea, bajando los temas de la clase también en las redes. Exactamente, es que no lo vean solo de forma teórica, sino que también lo puedan llevar a la práctica. Es decir, un intercambio que capaz que antes se da solo en el salón, ahora se puede dar con la gente que está afuera. Vamos a preguntarles a ellas, ¿qué te parece? Porque están ahí las cuatro. Son de dos grupos diferentes, ¿verdad? ¿De qué grupos? Nosotros, el nuestro se llama efecto mariposa. Le llamamos así porque en realidad viene esa teoría del efecto mariposa en donde hasta el insignificante alete de una mariposa puede generar disturbios dentro de la sociedad. ¿Y han armado relajo con el Twitter? Bueno, sí, la verdad, yo no creía que podíamos generar tanto efecto en la sociedad y el otro día vimos un choque y le sacamos foto enseguida y ya nos avisaron de, como de, no es el Ministerio de Tránsito, pero no sé cómo la verdad. La intendencia, es la intendencia. Y nos dijeron muchas gracias por avisar, porque no sabían todavía del choque. Pará, y los hizo reflexionar un poco más, porque lo que me contaban era que al principio tuiteaban como desquiciados de un otro del otro, pero en un momento bajaron a empezar a leer lo que estaban tuiteando también un poco, ¿no? Sí, claramente. Tuvimos que elegir tres noticias, no podíamos tuitear de todo, no teníamos que enfocar en tres noticias muy importantes y ahí tenías que hacer tuits basado en eso, leer las noticias, no era tuitear por tuitear. Tienes que leer información, dar tu opinión, pero sí no ofender al otro también, que eso es muy importante. ¿Cómo se aplicaba después en la clase? Digo, iban con los tuits... Eso que ya decía, que hay que elegir noticias, y esas noticias las relacionamos con la sociología, o sea, cómo se vincula todo esto con la sociedad, las reacciones de la gente ante las opiniones. ¿Cómo se llama el profe? Porque no está el profe hoy, pero ¿cómo se llama? Fernando Menéndez. Vamos a mandarle un saludo a Fernando, que también tuvo la idea, ¿no? De bajarlo a tierra a través de ahí. ¿Cómo se llama tu grupo? Mi grupo se llama Juvenil Portal, y se llama así porque en verdad somos jóvenes dando nuestra opinión. ¿Y también les pasa lo mismo? Digo, ¿se vuelven más reflexivos también a la hora de...? Sí, al principio tuiteábamos todo sin saber, no teníamos ni idea para dónde arrancar, y ahora ya nos enfocamos, tenemos nuestras tres noticias y desarrollamos a partir de eso. ¿Se sienten más responsables a la hora de usar las redes? Digo, ¿a partir de eso? ¿Van las caritas? Y sí, porque ahora tenés que leer, informarte bien, no podés tuitear cualquier cosa, sabés que hay otra persona que va a recibir el mensaje que estás leyendo, entonces es como más importante ahora lo que usás con las redes. Muchísimas gracias, chicas, ¿eh? Vamos arriba. ¿Tienen alguno ahí? Pará, vení, vení, porque quiero ver, están todos con los telefonitos en la mano. Es el de ustedes, Efecto Mariposa. Actualícese de los problemas sociales y opine. No olvide que hasta el insignificante al estero de una mariposa puede causar disturbios. ¿Qué? Están de bardo las chiquilinas. Muchísimas gracias, ¿eh? Por recibirnos. Maestro, muy amable, ¿eh? Vamos arriba.